Hola a todos, ¿cómo están? Estamos haciendo nuestro tercer directo desde Dibújame Online. Saludos a todos. Hola Barbie, hola Marta, hola Jochua. En este fin de semana estamos dibujando dibujos kawaii, así que... Hola Benjamín, ¿cómo estás? Estamos haciendo un mini, 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 mini unicornio. ¿Cómo están todos ustedes en este día domingo que estamos transmitiendo en vivo y haciendo también dibujos en vivo y en directo? Hola, hola Barbie, hola Gerson, hola Manualidades, hola Lana. Hola Carla, ¿bien y tú? Hola Emiliano, hola Carla Hernández. Hola Goku, hola Kata, hola a todos. Qué bueno que se estén conectando. Y les prometo que al final del video les voy a poner el nombre de ustedes, ya. Se los voy a ir poniendo por acá al lado. O si quieren les puedo poner al tiro el nombre. Por ejemplo, les puedo ir escribiendo los nombres y irles dedicando el dibujo a cada uno de ustedes. Hola Kevin, hola Chris, hola Julieta. Estamos haciendo dibujos tiernos, dibujos kawaii, que son dibujos sencillos y que los pueden hacer ustedes de forma rápida y fácil. Por ejemplo, este gatito es muy fácil de hacer. Vamos a hacer acá, ahí, pues nuevamente acá, le vamos a hacer las patitas, ahí, y por último le hacemos la otra patita, así. Los ojitos, por acá, esto ahí, la cola. Esto acá, los pelos, así, y las líneas en la parte superior. Es súper sencillo. ¿A quién se lo vamos a dedicar? Se lo voy a dedicar este a Goku, que anda por ahí saludándome. Este se lo voy a dedicar, a ver, a Marta C. Marta C. ¿Lo ves? ¿A quién más? A Cristóbal. Pongamos Cristóbal acá. Cristóbal. Hola Joshua, ¿cómo estás? Vamos a hacer ahora un pastelito kawaii. ¿Saben hacer pastelitos kawaii? Son, bueno, es como una especie como de dona o algo así, similar. Un cupcake mejor, así. Ahí. Pues esto acá. Pues hacemos esto acá. Es muy sencillo, miren. Le podemos poner una fruta en la parte superior, así. Y después hacemos el guiño en el ojo, con la boca. El ojito por acá, y los pómulos, así. Este, ¿para qué se lo dedico? Le voy a poner para la familia. Oye, no alcancé a ver el nombre completo, está tan rápido. Para Cheila. Para Chey. Para Cheila, así. ¿Quién más? Para Brenda. Hola Brenda. Recuerden que después de este dibujo, yo lo subo al canal de YouTube, a la sección comunidades. Entonces van a poder ver el dibujo y van a poder ver también su nombre. Alejandro. Hola Juana. Hola Ángela. Vamos a poner por acá Ángela. Ángela. Así. Para Barbie. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Beatriz. Qué bueno que se estén uniendo en este día domingo a mi canal, en donde estoy haciendo transmisiones en vivo de mis dibujos. Y mostrando técnicas y cómo hacer dibujos sencillos, sin mayores complicaciones, para que ustedes también los puedan hacer. Y se los puedan también regalar a otras personas. ¿Qué vamos a dibujar ahora? A ver, veamos. Podemos hacer cosas, por ejemplo, que son tan sencillas. Por ejemplo, miren. Una frutilla. Ustedes se pueden imaginar la figura que ustedes quieran. Y le agregan solamente los rasgos. Por ejemplo, esta es una frutilla. Y le vamos a agregar el típico ojito kawaii. Que son dos círculos, uno pequeño y uno más grande. Con la boca y estos círculos que caracterizan a las frutillas. Así. ¿Ven qué sencillo? Es sumamente fácil. Ahí. ¿Este para quién se lo dedico? Para... A ver, veamos. Para Antonio. Hola Antonio, ¿cómo estás? Saludos y bienvenidos a mi canal. Para Val. Hola Val, ¿cómo estás? Ahí va. Te voy a encerrar ahí en un globo de texto. ¿Qué más? Hola Goku, ¿cómo estás? Por ahí puse tu nombre. Mira, ahí está. ¿Quién más? Hola Kevin, ¿cómo estás? Voy a poner acá a Kevin. Hola Kevin. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Juana. Hola Milena, ¿cómo estás? ¿Qué más? Vamos a seguir. Vamos a pintar aquí el cachito del unicornio que está por acá. A estas cosas, por ejemplo, ustedes les pueden agregar más detalles. Como los pómulos. Algunos guiños ahí. Cosas. Y les van dando más vida a sus dibujos. Hola Arnold, ¿cómo estás? Hola Leo Gamer. A ti te recuerdo. Estuviste en el directo anterior. Hola Bianca. Muy bien Leo, muy bien. Aquí estoy dibujando, haciendo dibujos entretenidos para ustedes. Voy a escribir tu nombre por acá, Arnold. Ahí está. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Bianca. Vamos a poner tu nombre, Bianca, por acá. Y te voy a hacer un dibujo. Por ahí. Por ahí. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola Natalia. Ahí está el unicornio. ¿A ti te gustan los unicornios? Sigamos dibujando. Ahora vamos a hacer un conejo. Un conejito tierno. Vamos a hacer el conejito en esta parte de acá de nuestro dibujo. Así. Ahora dibujamos la boca. Y los ojitos se los vamos a hacer bien grandes. Así. Luego vamos a dibujar las patitas así. Y luego la otra patita, que es así. Y el pomponcito en la cola. Así. Sheila, que bien que te gusten mis dibujos. Te voy a poner, te voy a dedicar este dibujo a ti. Ángeles. Ángeles, ángeles. Ahí. Vamos a encerrarlo acá en una nube. Hola Kevin. Hola Gabi, ¿cómo estás? Vamos a poner tu nombre por acá. Qué bueno María José, que te gusten mis dibujos. Muchas gracias. Saludos les doy a todos ustedes. Y les agradezco por estar participando acá en el directo que estamos realizando este día domingo en mi canal Dibújame Online. Estamos ya casi casi llegando a los 200.000 suscriptores, así que todo depende de ustedes, que me puedan ayudar para poder llegar a eso. Gracias Fran. Qué bueno que te gusten mis dibujos. Hola Ivana. Ivana. Vamos a hacer un dibujo para Ivana. Vamos a hacer algo así. Por ahí. Y vamos a hacerle unas orejitas. Así. Ivana. Ahí. Gracias Gabi. Hola Antonio, ¿cómo estás? Antonio Martínez. Hola Trini. Trini Palma. ¿Qué te gustaría que te dibuje Trini? Me tienes que estar diciendo a ustedes, yo les voy haciendo los dibujos y se los voy, les voy poniendo el nombre a ustedes. Hola Natalia. Voy a poner Natalia aquí. Hola Sombra, qué bueno que te gusten mis dibujos, Sombra. Un oso panda. Ya. Un... ¿Qué más? Un oso panda. Un oso panda. Un oso panda. ¿A qué más? Estoy. A ver, veamos acá. Hola Player Games, ¿cómo estás? Saludos desde Dibújame Online. Vamos a hacer ahora los... Al panda, así. Hacemos los ojos al panda. Eso. Panda, ¿te gustó? Natalia, ¿qué dibujo querés Natalia? Dime. Para hacerte un dibujo. Hola Sombra. Mercurio. Vamos a poner Mercurio por acá. Ahí está, Mercurio. ¿Así? Un conejo, otro conejo. Veamos otro conejo. Ahora ya no me queda espacio. Y ahí está el conejito. Aparece un Pikachu, pero igual quedó parecido. Una jirafa nuevamente. Me están pidiendo jirafas. Una jirafa por aquí. Bueno, tiene el cuello bastante largo, así que me alcanzó a hacer una parte. ¿Por ahí una jirafa? Ahí está la jirafa, cumplido. Un loro. Veamos un loro. Un loro, a ver, algo así. Un loro. Ahí está el loro. Un dragón. Como el dragón. No sé si vieron los caballeros del Zodíaco. A mí me encantaba cuando era chico hacer dragones. Algo me acuerdo. Me acuerdo que tenían dos cuernos, así. Una cosa así. Una cosa así. Y después el pelo. Bueno, no me queda mucho espacio, pero es que me gustaría hacerle como el efecto del dragón. El efecto como de serpiente. Bueno, si hubiera tenido más espacio, te lo completo entero. Un unicornio. Nuevamente un unicornio. Veamos. Estamos dibujando un unicornio para nuestro amigo que nos acaba de pedir este dibujo. Ahí está el unicornio. ¿Para quién se lo dedico el unicornio? ¿El unicornio para quién es? ¿Para Milena? María. Vamos a poner tu nombre, María. María. Ah, sí. Ahí está María. ¿El unicornio para quién era? Perdón. ¿Para María? Milena. ¿Qué quieres que...? Ah, Milena. Lo ponemos de inmediato. Ahí está Milena. Debajo del oso panda está tu nombre. Perdón. Milena. Ahí está. Para Selene una hamburguesa. Ya, vamos a hacer una hamburguesa en este espacio que está aquí. Me dio hambre con el tema de la hamburguesa. Ya no me queda mucho espacio, así que me disculpan si no me queda tan perfecto el dibujo. Ahí. Una hamburguesa. Ahí está. María José Domínguez. Vamos a poner tu nombre, María José, aquí. María José. Recuerden que después de este dibujo yo lo publico en el canal de YouTube. Y van a poder ver el dibujo con todos sus nombres. Fran. Vamos a poner tu nombre, Fran, acá. Ahí. Una bebida. Una Coca-Cola. Vamos a poner una bebida, así. Uy. No puedo decir marcas porque el otro día me... El directo me lo... Me lo bloquearon. Así que me van a disculpar. Si es que no digo algunas cosas porque el segundo directo que hice me bloquearon el... Me pusieron un strike. Producto del... De que dije una palabra en relación a una marca. Ahí está. ¿Qué más? Milena Cor. Gracias, Milena. ¿Qué más quieren? Sheila. Josefina. Vamos a poner a Josefina aquí. A Josefina. Va quedando espacio acá. Hola, Jonás. ¿Qué quieren que les dibuje? Porque todavía me queda espacio acá para hacer un dibujo. Un pollito. Un pollito. A ver, veamos. Un pollito. A ver. Lo podemos hacer por aquí. Es lo que queda de espacio. Ahí está el pollito. No me queda mucho espacio ya. Un hámster. Un hámster. Los hámster. A ver, déjame acordarme cómo son los hámster. Los hámsters son como... Como bien gorditos. Yo creo que me va a alcanzar solamente para la cabeza del hámster. No. Gracias. Un león. ¿Quieren que dibuje un león? Un cocodrilo. Una paloma. ¿Una empanada? ¿Una empanada? ¿Una empanada de pino? ¿Una empanada de queso? Una empanada. Ese me gustó. Ahí está la empanada. Esta es una empanada de pino. Una empanada de pino chilena. Ahí está. Hola Antonio. ¿Cómo estás? Hola. El mundo de Andrea. Hola Paloma. Hola Mol. Para William. Voy a poner. William. Ahí está William. Tu empanada. ¿Qué? Un perrito. Veamos un perrito por aquí. Un perrito. Un perrito. Dibujando. Ahí está el perrito. Mira. Le voy a pintar las orejas. Así. Ahí. Ahí. Ahí está el perrito. Wilmer. Wilmer. Ahí está. Ahí está tu nombre Wilmer. ¿Lo viste? El nombre I-H-E-N-S. Ahí sí. A Lorito. Ahí está. A Paulina Ávila. Paulina. Vamos a poner tu nombre acá. Paulina. Paulina. Ahí está. ¿A quién más? A Pancho. Ángelo. Que ponga Ángelo aquí. Ahí sí. Ahí lo puse. Hola Kevin. ¿Cómo estás? Al pollito quiere que le pongan Eddie. Ahí está Eddie. El pollito para ti. ¿Qué más? Hola Paola. ¿Cómo estás? Hola Cintia. Hola Dino Rex. Dino Rex. Les comento que esta semana voy a estar haciendo, siguiendo con la temática de transformar palabras en dibujos. Así que los invito a que puedan visitar mi canal y puedan ver los nuevos videos. Hoy en la noche voy a subir otro video relacionado también con el mismo tema, el cual les va a mostrar paso a paso cómo dibujar y transformar palabras en dibujo. Qué buen gato Leo, me gustó ese icono. ¿Qué? Omarellis. Pongamos tu nombre Omarellis por acá. Ahí está Omarelis Me están pidiendo Disculpen que pasan tan rápido el chat Que no logro Pero voy a hacer lo más rápido posible Una paloma Aquí queda espacio para una paloma Vamos a hacer una paloma Así, a ver Lo más rápido posible Hacemos eso ahí Después ahí Y después las alitas Ahí las patitas Y la otra ala por acá Le hacemos el ojito ahí Y Terminamos por la parte de abajo Ahí algo Algo alcancé Que empezó una paloma Algo dentro del poco espacio Que me quedó Para hacer la paloma Hola Selene ¿Cómo estás? Hola Dino Rex Selene Selene Hola Ahí está Miren Miren cómo está quedando el dibujo ¿Les gusta cómo está? Es como una especie Como de collage Con todos ustedes Con los nombres de todos ustedes Un completo y un choripán Franz Schiff Un completo Un completo es ¿Es de mi país eso? Bueno Un completo es así Ahí Ahí Con la palta Con los tomates Con todo lo que le echan Ahí Ahí está el completo Un rico completo Ahí está ¿Qué más? Bueno Yo soy de Chile De Santiago de Chile Llevo prácticamente Ocho años Dedicado al tema Del dibujo Y el canal Tiene ocho años A la fecha Lo creamos En el año 2011 Así que Ya lleva Bastante tiempo El canal Qué bueno Fran De Concepción Qué bonito Qué bonito Que estés También acá Participando En este día Domingo En En nuestro canal Dibújame Online Hola Analuz ¿Cómo estás? Otro gatito Tenemos Hartos gatitos Saludos Saludos A D Croner Velázquez Vilmer ¿Qué te gustaría Que te dibuje Vilmer? Hola Mía Burgos Hola Ni loca María Laura Parece que te llamas ¿O no? Un gatito A ver Otro gatito Vamos a hacer Otro gatito Por acá Uno pequeño Ahí está el gatito Ya no queda mucho espacio Pero Algo hay Ahí está el gatito Daniela Vamos a poner Daniela aquí Me gustaría También que me puedan Dar ideas Para los próximos Videos que voy a Lanzar Al canal De YouTube Les cuento También que Hemos recibido Ya el botón De plata Así que Superamos Ya hace Más o menos Unos cuatro meses La cifra De los Cien mil Suscriptores Así que Les doy Gracias a ustedes Por ser Mis seguidores Y también Les comento Que me pueden Dar ideas Para ir Haciéndolo En el canal De YouTube En el cual Puedo ir Haciendo dibujos Que ustedes Mismos Me puedan Ir pidiendo De todas Forma También este Directo Lo voy a dejar En el canal Eso sí Lo voy a editar Un poco Para que no Quede tan Feo Y van a poder Ver el video Con sus dibujos Y también En la sección Comunidad Les voy a dejar Este dibujo Para que lo puedan Ver con su nombre Hola Paola ¿Cómo estás? No sé si puse Tu nombre Paola Parece que no Vamos a ponerlo Por aquí Eso ¿Les gusta Como está quedando El dibujo? Todavía queda Espacio acá Alguien si quiere Algún dibujo Lo puedo hacer Aquí Otro gato Otro gato Le gustan Los gatos Parece Un gatito Otro gato Por acá Ahí está el gato Dentro de lo que se pudo Dentro de lo que se pudo Ya no me queda Ya tanto espacio Espero me comprendan Ahí está el gato Ahí está el gatito Mía Burgos Mía Pongamos Mía por acá Mía Burgos Ahí está Mía Ahí está tu nombre Leo Gamer Mira me gustaría hacerte Un hámster Un hámster Más decente Sí Veamos ¿Qué hámster Vamos a hacer? Un hámster bonito Pues algo que llame la atención A ver Aquí La oreja Aquí Algo así Eso se Deja Y las Manitos Por ahí yo creo que ¿Lo ves? Pueden ver El hámster Como siempre Les dejo la invitación Para visitar mi canal Y puedan ver Diariamente Al canal Dibujo Dibujo Online Dibujos Los cuales van a quedar Publicados En el En la sección de comunidad De nuestro canal ¿Me están viendo por ahí? Me gustaría Hablar con Leo Que le acabo de hacer un dibujo El que está acá Mira Cumplí con el hámster Que me había pedido Vamos a terminar por Por pintar Los dibujos Que Había Ahora sí Mira Canal Puch Puch Vivo Intento hacerlo Lo mejor posible Cambié Pero aún así Hay ciertos problemas Que estamos solucionando Les doy las gracias Por esta Transmisión En vivo Que acabo de realizar Por la participación De ustedes El cintillo De la niña Que está Por acá Le vamos a pintar Las orejitas Así Hay algunos inconvenientes Con la transmisión Para tener presente Ya Para el próximo video La transmisión Está un poco Un poco rata Estoy haciendo Lo mejor que puedo Para Ya hemos cambiado La conexión Para poder transmitir En forma más fluida En el canal No 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 Gracias. Gracias. Estamos mejorando la hamburguesa de Ángelo. Sí, Kevin, vamos a tenerlo presente para salvarte en otra transmisión. Hola, Harold, ¿cómo estás? Hola, Melisa, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Marco Yasumi. Qué bueno que se estén uniendo a esta transmisión de dibujos en directo que estoy realizando en mi canal Dibújame Online. Al parecer, no sé si la transmisión se mejoró ahora porque tuvimos un pequeño, un par de inconvenientes, se empezó a trabar un poco. Me gustaría que me dijeran si la conexión les está saliendo fluido a la transmisión. Ah, ok, Trini. Ahora está saliendo un poquito más fluida. Perfecto. Mejoramos la conexión, pero aún así algo sucede con YouTube. Es fluido, pero no al 100%. Tonic 324. Ok, vamos a poner acá a Tonic. Tonic 324. Ahí está Tonic. ¿Lo puedes ver? Se me llenó ya la hoja con tantos dibujos y dedicatorias para todos ustedes. Un pez. ¿Quieren que les haga un pez? Voy a hacer el pez en esta orilla que está acá. Lo que queda... Despacio. Lo vamos a hacer para un pez. Ahí está el pez. Ya no quedaba mucho espacio ya para el pez, pero algo se pudo. Manuel García. Aquí voy a poner Manuel. Manuel García. Ahí está Manuel. ¿Qué más? ¿Qué más? Trini, no te enojes. Te voy a hacer un pez para ti también. Vamos a hacer otro pez por acá. Ahí y ahí. Algo, algo queda despacio. Trini. Vamos a escribir aquí. Trini. Ahí está. Algo, algo despacio quedaba Trini. Davinjo quiere que ponga tu nombre Davina. ¿Aquí? Davina. Ahí. Perfecto. No, gracias a ti Leo por haberte conectado. Haberte conectado y haber estado participando en este directo en mi canal de YouTube. Mucho en la página de YouTube. Hice dibujos. Darme ideas también. Porque así yo voy mejorando. Y os voy conociendo también a ustedes. De qué lugar son. También voy sabiendo los gustos que tienen. Y también me sirve para mí para ir mejorando también mis dibujos. Y eso. Pero si puse tu nombre. Aquí está, mira. Lo voy a marcar. Tony. Ahí está, ¿no? Ahí está, Tony. Mira. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos a Bolivia. Un hermoso país, Bolivia. Saludos para ti. Eso. Ahí, Tony. ¿Viste? Ahí está. Es que ya como no me queda espacio, tuve que invertir la hoja. Por eso que quizás no lo habías visto. ¿Qué más? Voy a hacer una manzana que me pidieron por acá. Con ojitos, la manzana y con una boca. Así. La hoja. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, Lulú Morales. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo Cruz. Saludos para ti. Desde México. Muchas gracias por, Eduardo, ver mi canal y ver mi directo en este momento. Que haga la bandera de Chile. Acá, a ver. La estrella. Ahí está. Ahí está. Qué bueno, mía, Burgos. Saludos al hermoso país de Perú. Yo tengo, bueno, mis vecinos son peruanos. Bueno, yo soy de Chile y convivo constantemente con personas de prácticamente bolivianos también, haitianos. Hay muchos haitianos que han llegado a mi país últimamente. Están llegando periódicamente a ellos. Son venezolanos también. Que están llegando y se están integrando a mi país. Más, aquí un saludo. Leo Geinberg, saludos también a Colombia, un hermoso país. De hecho, otro vecino que tengo también es colombiano y trabajo con él, me piden, me hacen cargos y todo eso. Son personas... Son personas... Citali, veamos. Desde California. No se ve mucho, pero ahí está. No se ve mucho, pero ahí está. No se ve mucho, pero ahí está. La bandera de México. No se ve mucho, pero ahí está. Ahí está la bandera de Perú Que me habían pedido ¿Qué más? ¿Quieren que cambie de hoja? Voy a cambiar de hoja Recuerden, este dibujo Yo lo voy a publicar en el canal de Youtube Para que puedan ver el dibujo con su nombre Ya, partimos nuevamente ¿Qué más? ¿Qué cosa quieren que... ...de hacer los dibujos? Un unicornio Partamos con el unicornio Estamos haciendo el unicornio Que me acaban de pedir En el video Hacemos las partes del cuerno Y le hacemos la boquita Así Lo voy a hacer hasta ahí Para darle espacio también A otras personas Para que puedan Hacerme la solicitud de ya ¿El unicornio para quién es? Para Trini Trini, tú me pediste el unicornio Por favor, si me pueden responder Trini, ¿era para ti el unicornio? Si me pueden responder Si me pueden responder por favor Para hacerle Ir dedicándoles Los dibujos A mis queridos suscriptores Para... ¿Para Fernanda Duarte? Para Fernanda Fernanda, acaba el unicornio Ahí está Fernanda El unicornio Para ti ¿Qué más? ¿Qué otro dibujo le gustaría que les haga? Un corazón Miren Este truco Miren Voy a hacer Un corazón Así Esto lo pueden ver En mi video Un corazón Que lo voy a transformar En esto Miren Después dibujo las orejas Y se pueden dar cuenta Que las figuras también Ustedes las pueden transformar En otras cosas Un corazón Lo transformé En un tierno perrito Eh ¿Ven? Uy Trini Te hago otro unicornio Disculpame Te voy a hacer otro unicornio Perdón Perdón Ahí está Yadrini Disculpame Y le voy a poner la dedicatoria al unicornio Y le voy a poner la dedicatoria al unicornio Y le voy a empujar un gatito Para dibujar un gatito Vamos a dibujar un gatito Un tierno gatito con su collar. ¿El gatito para quién es? Un corazón flechado. Les cuento que mis primeros videos eran de ese tipo. Y fueron los videos que de alguna forma me ayudaron a poder hacer más grande el canal. Porque fueron los videos que más visitas tuvieron. Vamos a hacer el corazón flechado por acá. Con una flecha ahí. Y con la flecha saliendo por acá. ¿Para quién es el corazón? Tomás. Ahí está Tomás, dedicado para ti. ¿El corazón para quién es? ¿Para quién es el corazón? Dominica, perdón. Dominica. Tomás y Dominica. Ahí está. ¿Qué más? ¿El corazón pequeño era? Para Mía Burgos. Ahí está Mía. ¿El corazón para ti? Un perro con un hueso. Veamos. Vamos a hacer el perrito. El perrito que me acaban de pedir. ¿Qué más? Y el perrito le vamos a hacer las patitas así. Y la cola así. Ahí está el perrito. ¿El perrito para quién es? ¿El perrito para quién es? Si me pueden contestar para hacerle la dedicatoria. Que me acaban de pedir un perrito. Pero como el chat avanza tan rápido que no logro percibir los nombres para Mario. Ahí está Mario. Ahí está Mario, tu perrito. Cumplido. Un panda. Otro oso panda. Veamos. Quien me acaban de pedir. Quien me acaban de pedir. Está listo. ¿Para quién es el oso panda? Eh... Para... Para ver... Un elefante. Miren que me pidieron un elefante. Vamos a hacer esto. Con el número 11. ¿Haces eso? Y ahí está el elefante. Con el número 11. Para Antonio. Antonio y su elefante. Ahí está Antonio. Envíame. Un cerdito. Un cerdito. Ahí. Ahí está el cerdito. ¿Para quién es el cerdito? Una rosa también me están pidiendo. Si me pueden decir. ¿Quién fue el que me pidió el cerdito? Para ponerle el nombre. Y la rosa... Trini. Nuevamente Trini. Ahí está tu cerdito. Ahí está Trini. Tu cerdito. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Ahí está Trini. Cumplido Trini. La rosa, por favor. ¿De quién es la rosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Un perrito. Un perrito. ¿Qué icono quieres que te dibuje? Una banana. Ahí está la banana. ¿Qué más? Pero el icono de tu... Es que sabes que no lo logro ver bien. Te lo dibujaría, pero no logro ver bien tu icono. Se ve tan pequeñito que no se logra percibir nada. Un conejo. Ahí está el conejito. ¿Qué más? ¿Qué más? Un conejito. 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 Por ahí Un perrito, otro perrito Dibujemos otro perrito Ahí está el perrito ¿Qué nombre le pongo al perrito? Oye, les doy muchas gracias a todos Por estar viendo mis dibujos Y estoy haciendo todo lo posible Por Por Que me están Haciendo dibujos ¿Qué nombre le pongo al perrito? Una tortuga Toby Pongámosle Toby al perrito Hola Toby, ahí estás ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Araceli, eso Araceli Ahí está la rosa con tu nombre Jasmine Jasmine Do you want drawing For you Jasmine Una gallina Veamos una gallina Una gallina Por ahí Algo así Melanie A qué dibujo le pongo tu nombre Un lobo me están pidiendo Estamos dibujando El lobo Con la luna Y con las montañas Así Así ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un corazón con una B al medio Ok Ok Vamos a hacer Un corazón Con la Con la B al medio Así Con la letra B Así Le vamos a hacer Esto aquí Y esto acá ¿Qué más? Una gatita Con un moño A ver Ahí Con un moño Así Veamos A lo mejor Vamos a hacer Otra gatita Aquí Así Y con un moño moñito aquí qué más qué más qué más un oso me están pidiendo un oso para quién es el oso emily emily ahí está tu oso emily qué más que escriba marco ahí está marco me están viendo porque me dicen que se está ya queda poco espacio así que los invito a que puedan participar y puedan darme ideas de dibujo y yo le agrego las dedicatorias a cada uno de los dibujos ahí estás a tu conejo voy a mejorar un poco los conejos todavía considero que no me quedan muy bien qué más el nombre de brenda 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 muy bien a la gallina martín martín qué más qué más qué más qué más saludos a emily desde el canal dibújame online thank you jasmine thank you for your comments un león un león veamos el león para quién es dog quieren que dibuje un dog un perrito nuevamente para divina otro perrito para divina divina aquí está tu dibujo para divina 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 for you ahí está divina qué más una tortuga no te enojes conmigo por favor mariana voy a hacer tu tortuga allá ahí está la tortuga con su caparazón con los ojos con las patitas y con la cola ahí está la tortuga mariana para que no te enojes conmigo qué más qué más dibujo les recuerdo que los invito a que 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 visítenme el canal dibújame online en donde van a poder encontrar y aprender a dibujar las cosas más les agradezco también por su participación en este directo que ya lleva prácticamente una hora veinte de dibujos imagínense Tony X es que sabes lo que pasa que que tu ícono no se ve muy bien mira esto es lo que yo logro percibir de tu ícono Tony X mira veo algo así veo algo así eso es todo lo que veo es tan chiquitito tu ícono que no logro verlo bien eso es todo lo que veo de tu ícono se ve tan pequeño que divina divina ahí está la tortuga divina Marcos el perro Marcos ahí está el perro Marcos ¿qué más? un delfín uy no me queda espacio para el delfín perdón perdón no se enojen conmigo por favor y con una pelota ahí ahí está el delfín para Rocío Rocío Eduardo perdón te hago otra la tortuga Eduardo vamos a hacer la tortuga para acá ahí está la tortuga para para Eduardo para Eduardo la tortuga la vamos a pintar aquí y quiero también que me vayan contando ustedes de qué parte de Latinoamérica o del mundo son así los voy con porque hay varios de ustedes que ya han estado participando en los directos que estoy realizando todos los días domingo una jirafa me están pidiendo un caballo cogemos un caballo me alcanzó para la cabeza del caballo y para el pelo del caballo ahí está el caballo ¿qué más? ¿qué más? la tortuga para Thiago ahí está la tortuga para Thiago Thiago ahí está la tortuga para Thiago ahí está Thiago tu tortuga tenemos ya prácticamente llena lleno el dibujo la hoja con dibujos de mis suscriptores Mariana Castro uy que me están pidiendo tortugas voy a hacer todas las tortugas que pueda otra tortuga por acá estamos dibujando la tortuga para Mariana 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 ahí está la tortuga para Mariana ¿qué más? me están pidiendo era para amigas de la diversión ahí está tu nombre un corazón que diga flor espíndola yo creo que me va a alcanzar para flor ¿ya? ahí está flor tu corazón y ya estamos terminando ya este directo que hemos realizado el día de hoy les doy las gracias por todos a todos ustedes por la participación que tuvieron el día de hoy les voy a mostrar los dibujos que hicimos hoy hicimos este dibujo con toda la ayuda de ustedes hicimos también este dibujo completo también espero haber podido hacer los dibujos que más me hayan pedido si me faltó algún nombre me disculpan les quiero agradecer por la participación que han tenido por el apoyo que han tenido con el canal si me faltó algún nombre me disculpan intenté hacer la mayor cantidad de dibujos posibles en el tiempo que hemos tenido por el día de hoy creo que este directo salió mejor que el directo anterior todavía todavía está en pañales los directos en youtube todavía están en pañales hay problemas todavía pero se puede hacer algo podemos hacer dibujos compartir y esperamos que esto vaya mejorando así que le doy las gracias a todos ustedes voy a hacer el último dibujo que es la jirafa que me están pidiendo darle las gracias a ustedes por la participación que han tenido en este día les deseo un hermoso fin de semana a todos ustedes que la pasen bien que compartan con su familia y dejarlos invitados a que puedan ver mis nuevos videos que voy a estar lanzando durante esta semana de hecho hoy día en la tarde en la noche perdón voy a tirar otro otro video enseñando a hacer trucos con los dibujos así que les doy Fabricio aquí está les doy las gracias a todos ustedes por la participación que han tenido por haberme dado ideas por los dibujos que me han pedido si no no logré hacer todos los dibujos que quisieron me disculpan pero intenté hacer lo mejor posible así que les doy un gran un gran gran saludo para este día Mariana perdón Mariana y los dejo invitados para que puedan ver este dibujo porque lo voy a dejar publicado en el canal de YouTube se los voy a enviar a todos ustedes en la sección de comunidad así que como siempre les doy las gracias a todos les mando un abrazo gigante que sigan por favor les pido que dibujen que practiquen y agradecer por todo nos vemos en un próximo video y les agradezco a todos por este directo adiós y que tengan un hermoso hermoso día domingo nos vemos adiós chao chau Gracias.